La madre de Laura, la menor asesinada, fue en quien encabezó la marcha a Naranjuez, cargando un cartel con fotos de su hija. Tiene claro quién fue el responsable, la expareja de su otra hija, quien se lanzó del piso 25 del Palacio de Justicia de Medellín. Con el tiempo, espera que este crimen sea un precedente. O sea, el dolor que yo siento, lo estoy compartiendo con la mayoría de las personas. Yo nunca pensé que mi niña, que la quisieran tanto, que esto fuera, como le dije, pues, que la muerte de ella sirva para mucho. Que las mujeres vivamos en paz, que los hombres nos dejen en paz, que cuando ya no queremos estar más con ellos, que tomemos la decisión de estar solas, que no nos obliguen a estar con ellos. ¡Laura! 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 Sus compañeras la recuerdan como burguitos. Hicieron pancartas y salieron a las calles. Esperan que este tipo de casos no se repita en la ciudad. Estamos indignados porque el cuerpo de la mujer no se puede tocar. ¡Los mujeres merecemos amor y respeto! ¡Los mujeres merecemos amor y respeto! Organizaciones culturales de la Comuna 4 rechazan este feminicidio. Recuerdan que las relaciones de maltrato no son naturales. Con este hecho, ya van 19 mujeres asesinadas en el Valle de Aburrá durante 2017.